Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo de teorías, de... ¿cómo llamarlo? de discusión La verdad es que es algo que me ha llamado muchísimo la atención y quiero hablar sobre ello Obviamente sabéis que me gusta hablar sobre todo lo que pasa en el Blazing y en particular Está pasando algo que no ha pasado nunca y me llama demasiado la atención como para no ponerme a hablar sobre ello Así que vamos a hablar hoy sobre por qué no se ha llenado esta 5K League Vamos a intentar hablar o ordenar, mejor dicho, las teorías de más posibles a menos posibles, de menos creíbles a más creíbles Creo que lo he dicho al principio, lo he dicho al revés Pero bueno, que vamos a ordenar de las cosas que creo que tienen menos sentido a las cosas que más sentido tienen Para que esta 5K League no se haya llenado aún Estamos a domingo a las 7 de la tarde, ahora mismo en un rato me pondré a hacer directo ¿Por qué no se ha llenado? Normalmente los sábados por la tarde ya no se puede entrar a la 5K League Recordad, para los nuevos la 5K League es el modo posterior y la Qualifier League es el modo previo a la 5K League En el cual se puede conseguir un personaje, en particular este es un Gaara Que de hecho es una de las opciones de las cuales vamos a hablar de por qué no se está jugando esta 5K League Y aparte de ese Gaara se pueden conseguir bastantes más recompensas Entre ellas unas fijas por llegar a ti en ese rango 10 Que es lo único que te piden para clasificarte dentro de esta 5K League Y otras variables dependiendo del ranking que consigas dentro de esa 5K League Que se juega una semana después de haber empezado la Qualifier League Con lo cual vamos a echarle un ojo, vamos a ver cuáles son las teorías más curiosas Y menos curiosas vaya, porque hay algunas que son totalmente absurdas De hecho me las he inventado yo, así que tienen que ser absurdas Pero por qué no se está jugando esta 5K League Primero, la gente no quiere a este Gaara Voy a poner esta teoría a la primera porque lo veo totalmente absurdo Primero, vale, cosa que no entendería porque me parecen, ya de por sí me parecen preciosas estas cartas Con lo cual no tenerlas en la box me parece sacrilegio Si puedes conseguirlas, adelante, pelea por ellas porque merecen la pena Son muy bonitas, ya solo por el hecho de que son muy bonitas Todas las cartas que han salido a 5K League, excepto a lo mejor una o dos Tirando muy por lo alto, son jugables De hecho, la mayoría son top tier, son buenísimas Es que son realmente buenas Con lo cual, no quieres a este Gaara ¿Por qué? Te piensas que es malo Si no habéis visto la necesidad de este Gaara, os lo voy a dejar por aquí Porque es que es una auténtica bestia O sea que, de verdad, no entiendo por qué hay gente que no quiere a este Gaara Si esta fuese una de las razones Pero es que la pongo la última Porque no tiene ningún tipo de sentido Que no quieran a este Gaara Cuando, además del Gaara, consigues otras recompensas Porque si me dijeses que por llegar a tier ese rango 10 Lo único que te dan es tener acceso a esa 5K League Para poder pelear a por el Gaara Vale, pero es que llegar a tier ese rango 10 Te da 40 perlas Te da 40 perlas Es totalmente irrisorio el pensar que La gente, como esta 5K League no les interesa No se están clasificando a ella Porque al fin y al cabo Llegar a tier ese rango 10 Que se consigue en, como mucho, 28, 30 partidas No lo están haciendo Con lo cual, descarto totalmente esta teoría como posible Porque es que no le veo ningún tipo de sentido Pero bueno, ahí estaría, ¿no? Tenemos una de estas razones Por las cuales no se podría estar jugando Esta 5K League O este personaje Que, de nuevo, no entiendo por qué no querrías un Gaara Con lo cual, lo voy a descartar Porque si no te gusta Gaara Es que no tienes ningún tipo de sentido de vivir Pero bueno Pasamos con la siguiente opción Te has hartado del modo de juego Por algún motivo Bueno, si por algún motivo Por los claseos, por lo que sea Porque te parece absurdo No te gusta el meta, etc De nuevo Lo veo también absurdo Básicamente por la cantidad de gente Que, o la gente que suele jugar Mejor dicho, este evento La mayoría son unos tryhards Pero unos tryhards Normalmente siempre están los típicos tryhards Que llegan a tirar el sarango 10 el primer día Y te llenan un montón de slots Y eso no quiero decir que no esté pasando Porque esto ha pasado seguro Los tryhards habrán llegado a tirar el sarango 10 el primer día Pero, ¿y el resto de personas? Que llegaban durante la semana Repito Los sábados se solía llenar esto La gente ya no está jugando al modo de juego Me niego a creerlo, la verdad Porque al fin y al cabo Sí que es cierto que hay gente que se pueda estar cansando Ya sea por los claseos Ya sea porque este meta no le parece interesante No le gusta No tiene mejores cartas, etc Pero al fin y al cabo Repito Como muchas otras personas Que están perdiendo 10 Perdón 9 de cada 10 partidas Siguen intentándolo Porque simplemente por llegar ahí Van a conseguir una recompensa Que merece la pena Incluso si luego no pelean La Faiz Cagli Porque saben que no van a poder Llegar a tirar el sarango 10 Es imprescindible Porque es una cantidad de perlas Absurda Las que te proporciona Además de media Acquisition Stone Con lo cual De verdad No veo sentido El hecho de que la gente Este dejando de jugar Porque no le interese Esta Faiz Cagli Podría haberle sentido Por el tema de los claseos Pero por qué Esta Faiz Cagli En particular Quiero pensar que Quiero pensar No, no le veo ningún tipo de sentido ¿Por qué esta Faiz Cagli? ¿Por qué se han jugado Las anteriores 7 Faiz Cagli Cuando ha habido claseos Desde que salió este modo de juego Cosa que Critico a saco Porque sabéis que es una Completa vergüenza Ya no el hecho de que haya claseos Sino el hecho de que Tú encima te quejas a la empresa Y la empresa te dice Que es culpa tuya Es culpa tuya Cuando se sabe perfectamente Que no es así Tengo constancia De la gente que me deja Comentarios y demás Que en iOS No crashea Y que en ciertos dispositivos No crashea Y también de gente Que me dice Que incluso en emulador Le crashea Eso también Le puedo ver sentido Con el tema de que Jugar en emulador Pues también depende de tu PC Si tu PC no es tan potente Igual también te crashea Pero bueno Que no funciona bien Entiendo que la gente Esté dejando de jugar Que algunas personas No jueguen al PvP Porque no funciona bien Pero yo sé de gente Que está harta de los claseos Y que está harta del PvP Y aún así Por esas 40 perlas Lo hacen Y me niego a creer Que si los slots De la 5K League Para clasificarse Han sido los de siempre O son los de siempre Que esa cantidad de gente Que estaba ya harta del PvP Pero que jugaba Porque son repito 30 partidas las que tienes que ganar Para conseguir Esa cantidad de perlas Absurda Que son 40 Es el primer multi De cada banner Que no lo esté jugando Con lo cual aquí viene La teoría más sencilla Más absurda Y más creíble que veo Porque de nuevo Las otras no le veo Ningún tipo de sentido Tienen que haber aumentado Los slots De la 5K League Tienen que haberlo hecho Que no lo hayan dicho En ningún lado A mi parecer El tema de Que haya una Qualifier League Que te tengas que clasificar Para una liga superior Es algo que me gusta mucho La verdad Es algo que me gusta muchísimo Porque le da como Como un ambiente de torneo Y yo siempre he sido Un jugador muy competitivo En cualquier juego Que me haya permitido competir Y este no va a ser distinto Me gusta Me gusta el hecho De que tengas que hacer Conseguir cierto logro Para acceder A poder pelear Por otras cosas Y eso me gusta Pero es algo Que no me gustaba El hecho de que hubiese Slots limitados Ya de por si Conseguir al personaje Es difícil Porque de momento Hasta la fecha El personaje Solo lo consiguen 5000 personas Y eso es algo Que me parece Un error Bueno Que lo consigan 5000 personas Quizá no Pero el hecho de que Solo tengan acceso A pelear por ese personaje Las personas que entraban A la Faiz Cagelic Si que me parece un error Y lo dije en su día No me gusta la idea ¿Por qué? Porque yo creo que Todas las personas Que llegan a Tires Rango 10 Deberían Tener acceso A pelear Por ese personaje En la Faiz Cagelic Hasta la fecha Siempre Todas las personas Que llegan a Tires Rango 10 Iban ocupando estos cupos Iban ocupando estos espacios Que hacía que en algún momento Esos slots Esos espacios posibles Para poder luego Pelear en esa Faiz Cagelic Se cerrasen Lo cual Repito A mi parecer Me parece un error Totalmente absurdo Pero totalmente absurdo No lo entiendo No entiendo Por qué Le prohíbe a esa gente Que ha demostrado ser Totalmente capaz De llegar a Tires Rango 10 El hecho De pelear Hay mucha gente A la que le puede costar más Le puede costar menos Pero ha llegado ahí Y yo creo que Todas las personas Deberían tener derecho A pelear por esa Faiz Cagelic Obviamente Personas con un equipo Menos potente Personas con un equipo Más humilde Les va a costar más subir Y eso Se verá reflejado Cuando lleguen A la Faiz Cagelic Porque ahí ya hay ranking Ahí perder partidas Ya te quita puntos Con lo cual Yo creo que ya es bastante Castigo de esas personas Poder jugar esa Faiz Cagelic Pero que lo puedan jugar Y no conseguir Esas recompensas Tan interesantes Como pueden ser el personaje Como para que encima Les dejes fuera Yo siempre me parece Una idea muy absurda Y quiero pensar que No que lo hayan quitado Porque si no Yo creo que hubiesen quitado Directamente Este botoncito de aquí Sino que No la hayan Que hayan aumentado Los espacios De alguna manera Yo es una de las opciones Que le veo De nuevo No se puede confirmar De ninguna forma Porque creo que no hay Ninguna información al respecto Pero yo sería Una de las opciones Que veo Y la última opción Que es más absurda Y que no le veo Ningún tipo de sentido Que es que Realmente estén Los slots ocupados Y que Esto esté bugueado Y no cuente hacia atrás Que también lo vería Con algo de sentido Porque ya sabéis Que los bugs En este modo de juego Y en este juego En particular Pues están A la orden del día Pero quiero pensar Que no son tan incompetentes Así que De nuevo Yo me quedo Con la teoría De que Han aumentado los slots De alguna forma Y que ahora hay más espacios Para clasificarte Porque de nuevo No lo entiendo No lo entiendo Como La gente no está dejando Jugar al Blazing Quizá hay gente que sí Obviamente Todos los días Hay personas que dejan el juego Y todos los días Hay personas que entran Pero dudo Muy seriamente Que tanta gente Haya dejado de jugar No, no, no Es que no No entra a mi cabeza Esa sería la única opción Que no entra a mi cabeza Vale, que no te guste ganar Y que no quieras Estafar y cagalic Vale, que no sé Es que no Que haya dejado de jugar Tanta gente No le veo ningún tipo de sentido Pero bueno Todo es posible Dejadme en los comentarios Vuestras propias teorías Gente A ver si No he caído yo en algo Pero yo Lo que más sentido le veo Es simplemente eso Que hayan aumentado los slots Porque si no No le veo ningún tipo de sentido Dejar de jugar Por los crasheos Podrías haber dejado de jugar Hace meses A este modo de juego No pelear por el Gaara No pelear por el resto De recompensas No sé Demasiado absurdo todo Yo creo que Tiene más sentido lo otro Pero bueno De nuevo Dejadme las vuestras Dejadme las vuestras En los comentarios Y nada más Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!